Para los que les gusta visitar los parques nacionales en sus diversas modalidades distribuidos a lo largo y a lo ancho de la zona sur, les contamos que los horarios son normales durante este 31 de diciembre y el 1 de enero, así que hay una gama de posibilidades para que usted pueda visitarlos y pasar un fin y principio de año aprovechando las bellezas de este sector del país. Los parques nacionales, nuestras áreas silvestres protegidas están abiertos los 365 días del año, tenemos las puertas abiertas para la atención del turismo, es muy normal que en esta época la gente utilice el periodo de vacaciones para hacer la parte de recreación y las áreas silvestres protegidas, nuestros parques nacionales son una forma muy importante de recreación, recordemos que aquí en el cantón tenemos áreas silvestres protegidas de corte de montaña, como es el Parque Nacional Chiripó, muy cercano también al Cantón de Pérez de León y en la zona sur, tenemos áreas silvestres protegidas de corte de playa, por ejemplo digamos lo que es el Parque Nacional Marino Ballena y en el sur del país tenemos también lo que es montaña y playa, como es el Parque Nacional Corcovado. Por ejemplo en Buenos Aires y Cotobrús hay buenas opciones para pasar estos días de vacaciones. También en el cantón de Buenos Aires y Cotobrús tenemos las áreas protegidas asociadas al Parque Internacional Amistad y en la parte alta para los que les gusta también el frío y es bastante accesible, tenemos el Parque Nacional Los Quetzales, ahí en el Cerro de la Muerte, y tendríamos el Parque Nacional Tapantí Masízo de la Muerte, aparte de ello todas las otras opciones que da el Sistema Nacional de Áreas de Conservación con parques nacionales muy visitados. El Cerro Chiripó es una gran opción pero tiene una pequeña traba, para visitarlo se tiene que hacer una reservación, entonces si usted no lo hizo esta opción no es tan viable para este fin de semana. Lo importante aquí es tener claridad digamos de lo que busca el turista o la familia que quiere recrearse, por ejemplo para el Parque Nacional Chiripó es muy apetecido pero hay que hacerlo con sistema de reservación, entonces hay que prepararse primero físicamente un poquito con anterioridad, al menos 15 días, 22 días, ¿verdad? Y si se requiere un sistema de reservaciones con esa antelación para poder reservar, así que nos gustaría digamos recomendar para esta época opciones donde el área protegida pues puede abrir las puertas todos los días, no se requiere reservación y en el caso de playa podríamos recomendar el Parque Nacional Marino Ballenas que es muy cerquita. Pero si no puede con el Cerro Chiripó hay recomendaciones importantes en montaña y también en playa, para que usted como turista pueda escoger según sus gustos y conveniencia. En montaña pues tenemos también abierto el Parque Internacional Amistad en Buenos Aires y tenemos la parte alta del Macizo de la Muerte, el Tapantí y el Parque Nacional Los Quetzales que son visitas de un día, que se pueden hacer recreación, hay opciones interesantes de senderos, ¿verdad? Tanto digamos de orden familiar como también segmento de aventura, así que la gente podría de alguna forma tener una recreación muy importante en estos días de fin y principio de año. Los servicios de vigilancia tampoco descansan durante todos estos días, están muy atentos y cuidan varios aspectos que vale repasar. Por estas horas hay personas que se olvidan que los animales son del bosque y se los llevan para su casa, por eso los controles son estrictos, además para evitar el trasiego de especies de flora. De igual forma tenemos operativos de control para lo que es la parte de trasiego de orquídeas, trasiego de aves, así que lo que estamos asegurando es a la ciudadanía que nuestra biodiversidad, nuestros recursos naturales pues tienen el control debido, ¿verdad? En el caso de los guardaparques y los técnicos forestales, ellos están al servicio del país en este momento, ¿verdad? Mientras muchos están de vacaciones, ellos están desarrollando sus labores con esa mística que los caracteriza. Una serie de lugares para que usted disfrute durante el cierre y principio de año y lo más importante es en nuestra zona, en algunos casos muy cerca de casa.